En mi profesión Ahora que se ha ido él, se lo coloco ¿Quién canta eso? No lo dudes, ven y acércate Casi Piense en formarse bien ¿No? Y luego brindar La vida se ve con ilusión ¿Alguien me puede decir para qué es esta canción? Pero todavía no lo sabe No te has enterado Llevas un año Dos O sea, que ellos sí lo saben Lo saben ellos perfectamente porque nos están viendo Pero ahora sí, como puede haber algún despistado como tú Te lo vamos a decir Si tiene usted algún problema y se los encuentra Quizá pueda contratarlos El equipo GEA